Hola amigas y amigos de Modelismo Cubano y Radiocontrol. Yo soy Wildy y hoy voy a hablar de una donación que he recibido de Alemania gracias al amigo Hochsching, donación que ha llegado por mediación de la asociación Quisicuaba. Quiero agradecer a los amigos de Alemania, especialmente a Hochsching, por el envío de materiales que fundamentalmente se trata de publicaciones y revistas en esencia dedicadas a información sobre diferentes temas, modelismo, modelismo naval, barcos reales, trenes, aviones, maquetas, información que es muy bienvenida porque un modelista debe contar con bastante información para tener referencias de los trabajos que se proponga hacer. Además es inspiración para nuevos trabajos. Es muy de agradecer contar siempre con la mayor cantidad de información posible. Es esencial contar con referencias, publicaciones, fotos, grabados, videos, tanto de libros como de revistas. Y eso es lo que fundamentalmente he recibido. Aunque también dentro de ello he recibido algo que voy a mostrarlo antes de finalizar el video. En cuanto a las revistas he recibido pues revistas de aeromodelismo, como esta Air International, revistas de aeromodelismo naval, realmente es que una de ellas no las conocía. Aquí no es fácil obtener, no hay ventas de este tipo de publicaciones. Entonces aunque algunas tienen ya algunos años, es bueno tener información por la variedad de productos que vemos, de modelos que es bueno conocer, que existen. Algunos están en internet pero otros no, o no es fácil, no, encontrarlos. Y tienen artículos muy interesantes. De multiplicaciones, de kits, de trabajo, de modelismo, muy variados. Estabiendo mi interés por los submarinos, en algunas revistas tienen trabajo sobre submarinos. Estabiendo mi interés por las líneas. Acá tenemos otro libro. Un libro específico de modelismo, con esquemas de soluciones de cosas que uno puede hacer. informaciones que se agradecen, se agradecen mucho. Algo por lo que estoy especialmente agradecido es por brocas de un milímetro y de menos de un milímetro, que son muy difíciles de conseguir, realmente nunca en ninguna tienda ni en tiempos en que había menos escasez he encontrado brocas tan pequeñas que son necesarias cuando uno construye un casco y barrena para después colocar un clavo pequeño es bueno hacer el hueco para que la traca no parte, entonces debe ser abierto con una broca de un diámetro menor que el diámetro del clavo, cosa que ya esté abierto el orificio y que la traca no se raje, esto realmente es algo muy valioso y que agradezco enormemente. Como agradezco por supuesto, la información, porque contar con información es muy importante. Un modelista por lo general debe contar con toda la información posible a la hora de elaborar un modelo. Bueno aquí voy a mostrar otras publicaciones en el CAM modelista, con las cuales me directare, estoy disfrutando de los artículos que tengo para estar entretenido. Este está dedicado fundamentalmente a kit plásticos. Y hablando de kit plástico, esto es especialmente una atención que el amigo Hodgkin ha tenido conmigo, la gentileza y la atención de enviarme un kit plástico, que es un kit plástico de Rebel de un portaaviones. Es el Jus Saratoga. Conociendo que había hecho un portaaviones, pues ha tenido la gentileza y la atención de enviarme un kit. Un kit para Marcos. Una firma muy reconocida Rebel. Escala 1 en 542. Aquí en el manual de instrucciones. Aquí en el manual de instrucciones. Las piezas vienen enumeradas. Hay que recortarlas. Hay que darle lima para eliminar la pieza. Y armar los rebordes y la rebaba. Y armar el portaaviones. Y entonces acá tengo una sorpresa que no esperaba. Una lancha rápida, eléctrica. El viene ya con todo. Con su mando, su batería. Ahora se las mostraré. Yo lo contaba con lancha rápida. Es un gusto y un placer disponerse de un modelo eléctrico de lancha rápida. Es un radio de dos canales de 2,4. Ya la estrenaremos en el zoológico en uno de los próximos domingos. Pues bueno, quiero agradecer al amigo Hoche de Alemania, quien ha sido el autor de esta donación. Y a la asociación Quisicuau, que ha sido la mediadora para que llegara este envío acá, que espero que sirva para el desarrollo y la prosperidad del modelismo cubano. Bueno, muchas gracias por ver. Y a los interesados les puedo decir en el modelismo cubano que hay competencia de aeromodelismo en noviembre. Cuando tenga más información, pues la brindaré. Bueno, nos vemos en un próximo video de modelismo cubano y radiocontrol. Chao. 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 Chao.